¿Qué difícil es todos los días para los que estamos en el sector? ¿Qué difícil cuando a un gobernador le pedimos que busque agua y solo consigue cemento? Yo agradezco a los que están presentes porque siempre se toman el trabajo de venir a este monumento, son casi siempre los mismos. No voy a defender el partido político ni nada que se le parezca, pero haría falta que estuvieran todos los colores políticos. Y que hoy se jacta de tener turismo, ganadería y un montón de cosas que hacen a la economía, se mantiene como asis por la agricultura. Ahí tendríamos que tener un reconocimiento en decir, seguimos siendo asis gracias a ese puñado de agricultores que van quedando. Que no son muchos. Y que discúlpeme, pero ya lo veo como yo, que peinamos más cana que pelo negro. No nos sirve que hayan grandes inversiones de multinacionales o de grandes inversores que plantan 300, 400, 500 o 1000 hectáreas de urano, viña o lo que se le parezca. Necesitamos 1000 agricultores que tengan una hectárea cada uno. Los criaderos de pollo no nos dan abasto para vendernos el guano. Compramos guano. Lo voy a decir así, compramos mierda, perdónenme el término, para hacer economía. Solo les pido humildemente a los agricultores que se asocien. Los pocos que van quedando no sirve que hoy vendan la uva afuera de la cooperativa y cuando no vale la llevamos a la cooperativa. Eso no sirve. Tenemos que asociarnos, agruparnos los pocos que quedamos para subsistir. Yo hablaba recién con uno de ellos ahí, don Belga, y le decía, ¿cuándo vamos a tomarnos feriado el día de nosotros? Los maestros, la policía, todos tienen un día y festejan su día. Se van con su familia, se juntan con sus compañeros, a cenar en una fiesta, mañana está la de los maestros y así. Todos se festejan un día. ¿Cuándo nos vamos a decidir nosotros a tomarnos un feriado, a juntarnos en el centro con la familia, que la tenemos por ahí abandonada, por laburar, por trabajar. Y nos vamos a ir en patota al centro y le vamos a demostrar a nuestro restaurante, nuestra heladería y todo eso, que también tenemos un día, el Día de los Agricultores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!